Estrenará un documental que habla de la vida que siempre derrochó esta mujer, Elena Huelva. Murió hace algo más de un año por un sarcoma de Ewing que ella quiso visibilizar a través de las redes. Su lema, ese que ven, mis ganas ganan, es también el título del documental que busca recaudar fondos para investigación. Las ganas de Elena Huelva. Mis ganas ganan. Se ganaron mucho más que el cariño de todos. Fíjate cómo era mi hermana que a través de una pantalla, cómo pudo calar en las personas y la gente la quería sin conocerla. Exponiéndose en redes sociales, concienciando sobre el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco común que afecta a los huesos y los tejidos blandos. Eso de ganar o perder la batalla en el cáncer no existe, nadie pierde ni nadie la gana. Pero con ella ganamos todos. Verdaderamente no hay apenas financiación en este país y menos para enfermedades raras y menos cuando la edad es sobre todo la infancia. Logrando con lo recaudado con su baby pelón que España participe en el próximo ensayo a nivel europeo sobre este tumor. Pensar que no íbamos a poder seguir al ritmo que estábamos trabajando con los otros países europeos me causaba frustración. No es porque falte gente muy capacitada en este país que la tenemos, sino porque no hay financiación. Entonces cuando llegó esto, pues eso fue como, no sé, un sol radiante que ves de pronto. Este documental sobre su vida será también benéfico. Que esta historia no se pudiera quedar así. Mis ganas ganan a partir de este viernes en los cines.